Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en este hermoso día. Todo lo que tú haces está basado en las decisiones que tomas. No son tus padres, tus relaciones pasadas, tu trabajo, la economía, el tiempo o alguna pelea o tu edad a quien tenemos que culpar. Tú y solamente tú eres responsable de tus decisiones y tus elecciones. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Espíritu Santo y la Espiritualidad. Miércoles 15 de Marzo, titulado Apagar al Espíritu Santo. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días, les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. La instrucción que fue dada en los inicios del mensaje debe considerarse como segura instrucción a seguir en estos los últimos días. Júzguense los testimonios por sus frutos. ¿Cuál es el espíritu de su enseñanza? ¿Cuál ha sido el resultado de su influencia? Todos los que desean hacerlo pueden familiarizarse con los frutos de estas visiones. El último engaño de Satanás será hacer que el testimonio del Espíritu de Dios pierda todo su efecto. Sin profecía, el pueblo será disipado. Proverbios 29.18 Satanás obrará ingeniosamente de diferentes maneras y por diferentes agentes para debilitar la confianza del remanente pueblo de Dios en los verdaderos testimonios. Traerá visiones e ispurios a fin de engañar y mezclar lo falso con la verdad y así ofender a las personas para que consideren que cualquier cosa que se llame visión sea una especie de fanatismo. Pero las personas sinceras, cuando observen el contraste entre lo falso y lo verdadero, podrán distinguir entre ellos. Cuando se ponen en duda los testimonios en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos, Satanás sabe que los seducidos no se han de detener en esto. Y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en abierta rebelión, que se vuelve incurable y acaba en la destrucción. La fe por la cual vivo, página 298 Los hombres tienen el poder de apagar el Espíritu de Dios. Se les deja la facultad de elegir. Se les da libertad de acción. Pueden ser obedientes por el nombre y la gracia de nuestro Redentor, o desobedientes y sentir las consecuencias. El hombre es responsable por recibir o rechazar la verdad sagrada y eterna. El Espíritu de Dios está de continuo convenciendo y hay almas que se deciden en pro o en contra de la verdad. Cuán importante es, pues, que cada acto de la vida sea tal que no haya necesidad de arrepentirse de él, especialmente entre los embajadores de Cristo que obran en su lugar. Obreros Evangelicos, página 183 La santidad es integridad ante Dios El alma se rinde a Dios La voluntad y aún los pensamientos son puestos en sujeción a la voluntad de Cristo El amor de Jesús llena el alma y fluye constantemente en una corriente clara y refrigerante para alegrar los corazones de otros. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1075 El pueblo de Dios se distinguirá como un pueblo que lo sirve plena y cordialmente, no honrándose a sí mismo, sino recordando que mediante un pacto solemnísimo se han comprometido a servir al Señor y únicamente a Él. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces, el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. Vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar en el banquete del Rey. Tienen derecho a unirse a la multitud que ha sido lavada con sangre. Todas las cosas deben ser vistas a la luz del ejemplo de Cristo. Él es la verdad. Él es la verdadera luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Escuchad las palabras, copiad su ejemplo de abnegación y sacrificio y mirad a los méritos de Cristo para obtener la gloria de carácter que Él posee para concederosla. Los que siguen a Cristo no viven para agradarse a sí mismos. Las normas humanas son como cañas débiles. La norma del Señor es la perfección de carácter. La maravillosa gracia de Dios, p. 148 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes confiar en que Dios cambiará tu vida porque Dios está en control. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Gracias.